Diputado Pablo Todero tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, voy a votar en contra de este proyecto porque es el proyecto Tren Fantasma. Cada rincón, cada esquina, nos encontramos con un susto nuevo. Cada artículo de este proyecto perjudica a los neuquinos y neuquinas. Voy a votar en contra porque este proyecto tiene el fin de seguir haciendo crecer los precios de los alimentos, de los medicamentos. Mientras esos precios suben, los salarios de los jubilados van a quedar clavados. Los salarios de los trabajadores van a quedar clavados. Así dijo el Presidente, que íbamos a una estanflación, un estancamiento de la actividad, a sacarlas paritarias. Pero aparte, este proyecto viene a darle las herramientas al Presidente para que en mi provincia también separen las obras. Separe el Hospital Norpatagónico, separe un puente como el de La Rinconada que estamos esperando hace tantos años y le falta el 10% para terminarlo. Pero aparte separan escuelas, 196 obras paradas. Que no solo es parar la obra, no solo es quedarse sin los servicios, sino que también son trabajadores y trabajadoras de la construcción que se quedan sin trabajo. Por otro lado, decirle que este proyecto le delega poderes monárquicos, le delega facultades extraordinarias a un Presidente que ha dicho que los va a fundir a todos, que va a fundir a los gobernadores, que va a fundir a los intendentes, pero por sobre todo va a fundir a todos y cada uno de los neuquinos y neuquinas, de los argentinos y argentinas. Hay un capítulo que es el tema de los hidrocarburos. Se habló mucho de los hidrocarburos, se habló mucho de la ley de hidrocarburos, pero hay una situación compleja que es la unilateralidad, el capricho de algún empresario en particular y haber puesto toda una normativa desde el Poder Ejecutivo sin consultarle a ninguna de las provincias. Tuvieron que salir corriendo 10 gobernadores a juntarse para tratar de modificar una ley inconstitucional y pasar por arriba de los gobernadores de las provincias que son los reales propietarios de esos recursos constitucionalmente. Esta ley que quiso vender vaca muerta, como dijo el Presidente, quiso estatizar YPF. YPF, vaca muerta, esta noticia es de enero de este año. Gracias a vaca muerta y a YPF, récord de producción de petróleo en los últimos 17 años en Argentina. Tenemos autoabastecimiento de petróleo y de gas para Argentina. Eso se logró recuperar en estos últimos 4 años a partir de la mano de YPF y de lo que produce Neuquén para los argentinos y argentinas. Y por otro lado, decirle que la desconsideración del Presidente para con los argentinos y argentinas al liberar los precios de los combustibles realmente una situación complejísima que nos ha llevado a tener en este momento el valor del combustible por encima de Estados Unidos. Estados Unidos paga 79 centavos de dólar el litro de combustible y en Argentina lo pagamos 98 y con lo que va a aumentar nos vamos a ir a 1 dólar 20. Es una desproporción para un país que tiene autoabastecimiento de combustible. Por otro lado, decirles que hubo un diputado que nos dijo que acá hablaban todos, que hablaban cada uno de lo que quería o de lo que le parecía. Pero por sobre todas las cosas digo que tuvimos que hacer esto y todos hablan de todo porque nos trajeron una ley en la cual hablamos de hidrocarburos y de divorcio. Hablamos de pesca y hablamos de los limones, tal vez porque los pescados y el limón quedan bárbaros, no sé. Pero por otro lado nos puso a hablar de la minería, nos puso a hablar del Código Civil, del Código Penal, nos puso a hablar realmente de cualquier tema. Redondé, diputado, por favor. Esta ley es un despropósito, va a traer inseguridad jurídica para aquellos que quieren invertir, para aquellos que quieren hacer algo en la Argentina. Tiene ilegitimidad de inicio y administrativa acá en la Cámara. Esta ley es tan mamarracho que ni santo discípulo se animó a un cambalache como este. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.